Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Descubriendo. Esta semana os quiero explicar algo muy, muy especial, así que muy atentos al vídeo porque yo creo que os va a encantar. Os quiero explicar cómo descubrimos aquí en Gordon Sin a Make-A-Wish, una asociación que se dedica a cumplir sueños de niños, niños que por lo que sea no pueden llevar una vida normal, ya sea porque tienen una enfermedad terminal, ya sea porque tienen una enfermedad de larga duración o algún impedimento que no les permite hacer el mismo tipo de vida que un niño de su edad. En Gordon Sin conocimos a Oliver y su historia y no pudimos dudar ni un segundo en ayudarle a cumplir su sueño a él y a la asociación que es la que llevaba un poco la voz cantante y con la que nos relacionamos al principio para intentar cumplir el sueño de Oliver. Así que oyen, Descubriendo a... Descubriendo a Make-A-Wish. Make-A-Wish es una de esas asociaciones que sin duda cuando la conoces te toca el alma y no puedes dejar de intentar poner tu granito de arena para ayudarle. Son personas fantásticas, maravillosas, entregadas a mejorar la vida de sus niños y de sus familias. Desde Gordon Sin no pudimos resistirnos a verlos y hablar con ellos y ver esa fuerza y esa energía y esa vitalidad y esas ganas que transmiten tanto a las familias como a los niños, ¿no? Con algo tan fácil a veces como cumplir el sueño que puede tener un niño. Hay niñas que querían ser princesas, hay niñas que lo que querían era ver el mar, habría niños que lo que querían era subir a una montaña la más alta a la que nunca pudieran haber subido y así conocimos a Oliver. Oliver quería realizar un sueño muy, muy concreto y este es el vídeo donde pedí ayuda para que su sueño se hiciera realidad. A ver qué os parece. Ya. Hola chicos, mi nombre es Oliver, tengo 10 años y soy muy parlanchí. Me gustan los coches, el patinete y los videojuegos. Pero lo que más me gusta es pasarme horas viendo vídeos de YouTube. De mayor quiero ser YouTuber, ¿me echáis una mano? Pues este es Oliver, no me digáis que no es un amor. Aquí todo el equipo de Gordon Sin quedamos prendados de él, de su historia, de lo que nos pedía, ¿no? Quiero ser YouTuber. Y pensamos, ¿qué hacemos en Gordon Sin? Nos dedicamos yo a hacer vídeos de YouTube, nos dedicamos a grabar vídeos de YouTube para otras marcas, para otras personas, hacemos estrategia, formamos, etcétera, etcétera. Entonces pensamos, Jolín, nosotros tenemos todas las herramientas y todo un equipo para poder ayudar a Oliver y a la asociación Make a Wish a cumplir su sueño. Y así es como lo hicimos. Primero de todo lo que hicimos fue preparar una reunión con toda la gente de Make a Wish que llevaba el caso de Oliver. Les explicamos las ganas que teníamos de poder colaborar, de poder ofrecer nuestras oficinas, nuestro equipo, tanto material como humano, para que Oliver realmente pudiera ser YouTuber. Empezamos a trabajar pues con la asociación, con Oliver y con su familia. Hicimos varias jornadas de trabajo aquí en Gordon Sin donde Oliver era el protagonista y era tratado como el cliente. Pero a la vez le poníamos una serie de tareas para que él pudiera cumplir su sueño de forma un poco autónoma. Así que empezamos a ver cómo tendría que ser su canal, su logo, qué colores le gustaban, qué gustos tenía, de qué le gustaría hablar. Intentamos hacer algo muy real a lo que es un canal de YouTube. Un YouTuber es esa persona que tiene una serie de aficiones y las transmite a las demás personas a través de contenidos en un canal de YouTube. Pues entonces averiguamos qué cosas movían a Oliver, qué cosas le gustaban. Hablamos muchísimo y pusimos a la disposición todo el equipo de Gordon Sin, pues la parte más analista, la parte más estratégica, la parte de diseño, la parte de edición. Pues se volcaron para que Oliver pudiera cumplir ese sueño. Fue una experiencia brutal y maravillosa. O sea, se volcaron sus padres, sus padres como una esponja apuntando, Oliver anotando deberes para que día a día él pudiera ir trabajando ese sueño con nuestra ayuda. Y así, así, poquito a poco, fuimos construyendo ese sueño de que Oliver pudiera tener su canal de YouTube y de que Oliver pudiera lanzar su primer vídeo de YouTube. Y este fue el resultado. Bienvenidos al mundo de Oliver. Hola a todos. Mi nombre es Oliver. Este es mi canal de YouTube y aquí os intentaré enseñar todo lo que me gusta. Me gustan los coches, los animales, la naturaleza, las fiestas y sobre todo la diversión. Aquí os intentaré enseñar mi mundo. Sé que no le puede gustar a todo el mundo, pero yo lo haré lo mejor posible. Adiós, que os vaya muy bien y volved a mi pan canal pronto. Chao, pescado. Pues ya veis, Oliver consiguió abrir su canal de YouTube con mucho trabajo, con muchas ganas, con esfuerzo y grabar su primer vídeo. La verdad es que fue una experiencia espectacular grabar con él este vídeo. Le salió súper rápido a la primera. Es que yo creo que tiene un desparpajo brutal y espectacular este niño que se enfrentó a este reto de mirar a una cámara y transmitir pues esa ilusión y esas ganas y explicar pues cuál iba a ser su canal de YouTube. Qué es lo que iba a hacer en él y cuáles eran sus gustos y sus ilusiones. Nosotros le dimos todas las herramientas a ellos, a la asociación, a sus padres, a él, de cómo seguir con ese canal de YouTube, cómo grabar esos vídeos. Incluso la asociación le hizo un regalo brutal al terminar, antes de empezar a grabar su vídeo, que era un ordenador y una cámara para que él fuera autónomo y pudiera seguir con este canal. Así que solamente os voy a pedir una cosa. Os voy a dejar en la caja de descripción del vídeo el enlace al canal de Oliver, que se llama El Mundo de Oliver. De todas formas, seguid el enlace que hay en la caja de descripción, así no os vais a perder y lo vais a encontrar seguro. Y suscribiros, suscribiros, ponerles un comentario, animadle. Creo que no necesita nada más que un pequeño impulso para seguir viviendo esa ilusión. Y a nosotros nos pondría súper contentos ver cómo va realizando sus otros vídeos. Le estamos siguiendo y yo creo que a veces es muy fácil hacer feliz a un niño y os cuesta simplemente un clic, un comentario, un suscríbete. Muchísimas gracias, de verdad, a Make a Wish. Os voy a dejar también en la descripción el enlace de la asociación para todas aquellas familias que estén en una situación similar y tengan un niño, pues que a lo mejor se puedan beneficiar de cumplir un sueño a través de Make a Wish. También, pues por si alguien de vosotros quiere animarse a ayudar, a ser voluntario, a poder colaborar de alguna manera con sus medios, pues también os dejo el enlace en la caja de descripción. De verdad, mil gracias a Make a Wish por darnos esta oportunidad de vivir esta experiencia tan brutal que todo el equipo de Gordon Sin ha vivido de una manera excepcional y nos ha dado vida, nos ha dado alas para tiempo. Y muchísimas gracias a ti, Oliver, por ser como eres. Muchísimas gracias a la familia. Y de verdad, Oliver, sigue dándole duro que eres un crack, eres un catacrack de los buenos y lo vas a hacer súper bien. Y a vosotros lo que os digo siempre, a disfrutar que son dos días y nos vemos en el próximo vídeo.